Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que no te quedes O te marches si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Solo tengamos este acuerdo Si algún día te extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Pero no importa, tu te vas y otras vienen Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tu serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca En tu libro de recuerdos En tu libro de recuerdos En tu libro de recuerdos En tu libro de recuerdos